Síntomas de la amputación. La amputación total o parcial de un miembro, que esté practicada por razones accidentales o médicas. Gangrena, tumor es generalmente vinculada a una gran culpabilidad frente a un aspecto de mi vida. Si se amputa mi pie izquierdo, es como si mi miedo o mi culpabilidad fueran tales que prefiero. Morir para la dirección que he de tomar o para la que tomé en mi vida afectiva. La pierna derecha se refiere a mi miedo o culpabilidad frente a mis responsabilidades, etc. Si vivo una amputación, es importante que recuerde que mi cuerpo, energéticamente, no está amputado. Así, si he tenido la pierna derecha amputada, puedo poner el amor, la comprensión y la integración para la toma de conciencia que debo hacer para ir más rápidamente hacia adelante en mis responsabilidades como si siguiese teniendo mi pierna. Hago desaparecer toda culpabilidad, sabiendo que siempre actúo para lo mejor. Gracias. 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 Gracias.